¡Achis, achis! Como que siento que algo me sobra, pero no sé qué es. ¡Operero! ¡Operero! ¡Comunícame! ¡Cábole mi porterete! ¿Qué? ¡A gusto! Pues la mera verdad, he estado mejor. ¿Sí? ¡Está huacando el ala! Ese sillón es mío. ¡El sillón! Con razón, sentía que algo me sobraba. Pues me lo vas moviendo que no más estorba. Méndigo limosnero. ¡Homble! ¡Homble! ¿Pero qué hace aquí este cochinero? Es el Jorgeis, doña Magda. Nuestro indigente de confianza. Hablo del gestorio percudido. Por eso le digo que es Jorgeis. ¡El sillón! Estoy hablando del sillón. Este mugrero no puede estar aquí. Ahorita me lo llevo, doña Magda. Estoy esperando a unos compas que me ayuden. Voy por ellos, no me tardo. ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! ¡Operero! ¡Cálelo! ¡Sin pena, doña Magda! Ni que estuviera yo loca. Ve tú a saber qué gentusa se ha sentado ahí. Da masajes gratis. Y por otro lado, cada persona que se ha sentado aquí ha dejado una parte de su historia. Y eso le da un valor especial, ¿no? Ajá. ¡Ah, no! Esto es demasiado para Jorgeis. Esto... Esto lo tiene que usar alguien... ...con clase. ¡Uy! Pues entonces levántese, doña Magda. ¡Mujer! Cada vez te superan mal con tus albóndigas. Eres la Brandi y Rivers de la cocina. Las albóndigas son como tu toalla del monjado. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver las albóndigas. Mi mamá sí tienen buenas críticas. Qué bueno que les gustaron. Porque tengo una idea. ¿Tienes una idea para una película? No. Tengo una idea con la... Sí, vamos a ganar dinero. Como siempre chulean mi comida. Se me ocurrió abrir una cocina económica y ganar un dinerito. ¿Una cocina económica? ¿Aquí? Sí. ¿Y dónde se va a sentar la gente? Sí, tienes razón, Benito. Lo mejor es que hagamos entregas a domicilio. ¿Tú vas a ser el repartidor? ¿Y yo por qué? ¿Cuál va a ser el menú de hoy? El popo eructa. Mato. El popo enero. ¿Qué pasó, mi Jorge? ¿Qué pasó? ¿No quieres un refresquito? Ay, pero no es mucha molestia. Mira, que sea light, con los hielitos. Ay, eso sí, el vaso bien escarchadito de sal. O la alcalade. ¿No seas payaso? ¿Cuándo me quitas tu cochinero? Ah, hombre, pues es que no encontré a mis guantes. Y no quiero dejar solo mi sillón. ¿No me lo vayan a robar? No inventes, jorcais. ¿Quién mandar queriendo tu sillón viejo y feo? Uy, tú no sabes, porterete. Hay todo tipo de malviviente en la calle. Dímelo a mí, pues yo lo sé. Órale, ve por tus refuerzos. Antes de que los vecinos se me pongan al brinco. Yo aquí le echo un ojo. ¿Seguro? Sí, te lo juro que no me muevo. Palabra de Chiva. Ah, no, entonces sí. ¡Se me queman mis palomitas! ¿Estás segura que no es de nadie, flaquita? De nadie. ¿Lo dejaron ahí botado? Qué raro que lo hayan abandonado. Está de pocas tuercas, como dice la chaviza. Mientras lo subes, yo le hago espacio en la sala. Mientras yo lo subo. Benito, ¿ya volviste tan pronto? ¿Repartiste los volantes? Ya repartí todos. Este es mi Benito. Igualito a tu padre. Siempre dispuesto a ayudarte. Ayúdale a tu madre. Benito, no seas vaquetón. A ver cómo viene la mujer. Mira, ayúdale. Pancho. Sí. Está sonando el teléfono. Pues sí, mujer, ya oí, pero no puedes hacer todo. O te ayudo a cargar. O contesto el teléfono, me tomo mi cafecito. O leo el periódico. Mira lo que dice de los empresarios finlandeses. Bueno. Sí. Es aquí. ¿Qué le mandamos? ¿Nada más? Perfecto. ¿A qué dirección? ¡Va para allá! ¡Tenemos nuestro primer pedido! Pero lo vas a tener que llevar hasta lo más altas, Benito. ¿Hasta lo más altas? Pues eso está una hora. No, diles que ya no llegamos. Ay, tienes razón. La comida va a llegar muy fría. Vete en bici. ¿No debes decirle que no a nuestro primer cliente? Benito. No sé. Benito, los topes. No me acuerdo. Ya sabes cómo soy, comadre. Me encanta darme mis lujitos. Acabo de comprarme un sillón que da masaje. Con reposapiés. Carísimo, por cierto. Me lo trajeron de Roma. De la colonia Roma, será. Cámara, cámara. Para cerrar ya, córtale el sillón es de todos. Bueno, comadre, te dejo. Porque me voy a dar un bañito de espuma. ¿Quieres un sacate con jaboncito, flaquita? Adiós, comadre. Bueno, caramba. Ni una llamada puedo hacer en Santa Paz. Bueno, ya, Magdalena. Ya pasaron tus 20 minutos. Me toca. Ándale. ¿Luego me puede tocar a mí? Es que me lastimé la espalda cargando el sillón. No, cámara, cámara. Sogra, no se hagan, Magdalena. Víjate que mi turro no se mete en la fila. Flaquita, ¿me subas la espalda? Ni lo sueñes, Arturo. Y no me digas suena. Cámara, suena. ¿Puedes dejar de hacer eso? Ahí está, mi cola. Oye. ¿A qué huele, eh? Ahora sí te juro que yo no fui mi poracito, ¿eh? Eres loco. ¿Qué es eso? Huele... Huele a comida. ¿Ah? ¿Comida? Huele a sopa de pasta, arroz blanco con pimiento, albóndigas al chipotle, codillo en salsa verde y arroz con leche con un toquecito de canela. ¿Puedes distinguir todos esos olores y no la peste de tus calcetines? ¿Vale distinguir? ¿Vale distinguir, mi cola, sí? Estoy leyendo aquí el menú de la cocina económica que puso doña Lorena. ¿Doña Lorena puso una cocina económica? ¿Y por qué yo no me enteré? Sí, no sé. Hasta Benito lo puso en el chat de amigos que tenemos. ¿Tienen un chat de amigos? Sí. ¿Y no me invitaron? Este, lo que pasa, bipolar, es que, este, ¿cómo se llama? Es un chat de amigos que vivimos en el edificio. ¿Yo vivo en el edificio? Este, lo que pasa es que es un chat de amigos que vivimos en el edificio y que estamos solteros. ¿Dónde estás casado, bipolar? ¿Por qué no haces tu chat de casados? Invítanos, no sé, a don Frankie, a don Arturo. No, hombre, se va a poner bien prenduquis ese chat, como dice la chaviza. Ya, ya, ya. Huele demasiado a comida, yo voy a hablar con doña Lorena. ¡Vamos, vamos, dipuda, vamos! ¿Te comportas, por favor? ¿Eh? ¿Puedo? ¿Vamos? ¿Con plátano? Con plátano y huevo frito. Hoy sí me pienso a lo par. ¿Puedo hablar con usted un minuto, por favor? Oye, oye, ¿vamos formados, Luis? No, no quiero comida. ¡Uy, pues qué fresa, eh! ¡Qué díscolo! Si la comida de doña Lore está bien sabrosada. ¿Eh? Lo que quiero es que haga algo con los olores de la comida. Ay, Luis, no seas delicado. Si hasta huele bien rico. Y de lo que le digo al bipolar, pero ya saben cómo es, ¿no? Es que es demasiado el olor. Va a apestar todo el edificio. Ah, no. A mí no me echas la culpa de las pestes del edificio. Que, por cierto, la comida de Silvita contribuye mucho para eso. ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Lo único que le pido es que haga los arreglos necesarios para que su negocio no nos afecte. Ya no te preocupes, Luis. No vas a volver a percibir ningún olor de mi comida. Eso espero. Con permiso. Ay, pues a menos que le ponga una manguera para que saque los olores del otro lado. Si no, no sé cómo le va a hacer, doña Lore. Exactamente. Eso es lo que tú vas a hacer. Pues como quiera. Pero barato, barato no le va a salir. Por principio tendría que meterle manguera de alta presión. De la transversal. Luego tengo que ajustar el cilindro a dos aguas. La cíclica, si le pongo acabado traslúcido, se le eleva la mano de obra, pero durísimo. Siete dólares, siete dólares, siete dólares, pero el descuento con amistad. Siete dólares. Me salen tres mil pesos. Te pongo un guacal granote en tu consomé. Échelo. Te pongo un guacal granote en tu consomé. ¡Nos fue mejor de lo que pensaba, Pancho! ¿De a cómo nos va a tocar? ¿Nos va a tocar qué? ¿De ganancia? Yo acostumbro cobrar un porcentaje de la taquilla. Eso es lo normal en mi sindicato. No me digas que te digo que te digas diferente. ¡Ay, Benito! ¡Qué bueno que llegaste! Te falta entregar un pedido. ¿Otro? ¡Ya! ¡Ya, Benito! ¡Por el amor de Dios! ¡No te quejes! ¡Todos días te están quejando! ¡Ya te quejes, doctor! ¡Que me tienes harto! ¡Te están llevando tus propinotas! ¡Pero se me van en los pasajes! ¿Y por qué no te fuiste en bicicleta? ¡Porque no tenemos! Entonces vamos a hacer algo, Benito. Ahora te toca pagar a ti. A ver, acá yo. ¿Esto es lo de ahorita? ¿Que no eran doscientos? No, no, ¿qué cambio? ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡A suerte, hermanita, córrele! ¡Atrético como tu padre! Ahora sí, doña Lorena. Ya quedó listo el tubo de ventilación. No, no está muy bajito. No, hombre, si así se usa. Es una tendencia de arquitectura. Le llaman aparente. Y como aparentemente no entiende, le voy a poner este letrerito, iré. ¿Tú vos detener, Germán? De tener cuidado para no tropezarse. ¡Cuidado, Luisito! Si lo rompe, usted lo arregla. Germán, ¿me puedes decir qué es esto? Ah, pues es el sistema de ventilación para la cocina de doña Lorena. Así no se filtran los olores hasta su departamento. Esto está muy mal puesto, doña Lorena. Puede ser muy peligroso. De todo te quejas, Luis. ¿Prefieres esto o el olor a comida? Por terete. Por terete. ¿Y mi sillón? Acá, caray, pues... Pues ¿dónde lo dejaste? No, 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 no está. Y me dijiste que le ibas a enseñar un ojo. Y se lo eché, Jorge. Pero pues tú sabes cómo me traen aquí en el edificio. ¿Ahorita que lo dices? Hace rato vi que don Arturo subió con un sillón. Ay, ¿y qué no le dijiste nada? No, hombre, capaz de que me pide ayuda. Pues yo no me alquilo para cargador, pues no. Entonces, se lo llevó, doña Marta. Ay, y dijo que estaba horrible, Mercudino. También su coche y su marido. Y ya ves, caras vemos, gustos no sabemos. Pásame, pásame. Ya, veis determinación transversal. Descansa. Tú también. Suizco a los angelitos. Silvia. Mi amor. Estás roncando. A ver, Luis. ¿Cómo voy a estar roncando si ni siquiera me he quedado dormida? Yo tengo todo de tus ronquidos. ¿Pero por qué no vas a ver a un doctor? Igual y tienes algo atorado. ¡Que no estoy roncando! Mira. Ahí está otra vez tu ruido. No son mis ronquidos. ¿Tienes razón? No son tus ronquidos. No te descanses, Mercudino. ¿Pero qué es este ruido, no? Papá. ¿Te echas todos los vetabeles? De una vez. Para acabar rápido. Oye, ¿segura que no estamos haciendo mucho ruido? Sí, ¿segura? Mira a tu papá. ¡Ah! ¡A trabajar, chamaco! ¡Que el movimiento se demuestra andando! Ya voy. ¡Ay! Buenas, doña Lorena. Vaya, Luis. Hasta que te dignaste a probar mi comida. ¿Qué vas a llevar? No, no vengo a probar su comida. Vengo a pedirle, por favor, que deje de trabajar de noche. Sus licuadoras no nos dejaron dormir. ¡Otra vez con tus quejas, Luis! A ver, tú vendes computadoras, ¿no? Para que tú las puedas vender. Alguien las tiene y las del primero. Eso es lo normal. Sí, pero las fabrican de día. ¿Dónde? En China. Y cuando allá es de día, aquí es de noche. ¡Trabajamos en el mismo horario! ¿Ves, Luis? ¿Te quejas sin saber? No, no, no. Sí, me, me... Cámara, pues yo llevo mi mitáfora. Te digo... No, no sabes qué significa mitáfora. Oigan, oigan, ¿cómo van los turnos para usar el sillón? Es que ya llevamos un día y no me ha tocado ni una vez. Cámara, suegro, pues es que hay que estar en las vivas. A usted le tocaba después del Morris en la medianoche. Sí, es cierto. Bueno, es que se quedó dormidito y me dio pena despertarlo. Por eso le digo que hay que estar en las vivas, suegro. En esta vida todo cuesta. Mami, es que de veras, tú estuviste otra vez tres horas ahí llorando. Es mentiroso, rojo, de veras. Si hay hasta te dio la noche, se daba con mi joven. ¡Aderretos, Satanás! Así los quería agarrar. Amantes de lo ajeno. Familia de uñas largas. Ladrones de cuello. Fluido y perjudido. ¿Se puede saber qué hace este limosnero en nuestra residencia? Vengo a reclamar lo que es mío. El sillón. ¿Es de coge? No, cámara, no. Por supuesto que es el suyo. Se parece al suyo, pero este es mi sillón. El que se ve bien. Tiene las carpetitas tejidas en un crochet finísimo, por cierto. Así que no venga aquí a levantar caludias. A ver, cámara, cámara, cámara. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le llama a cada uno al sillón y vemos con quién se va? No diga idioteces, rojo. ¿Cómo va a ser su sillón? ¿De dónde va a tener este limosnero dinero para comprarlo? En eso tiene razón. No lo compré. Me lo regaló. ¡Pino! ¡Saca de aquí esta porquería! Pero ya me tocaba mi turno, flaquita. Órale, blanco rojo. Bájelo. ¿Yo? Pues, ¿quién lo subió? Yo. Ah, pues, usted lo baja. Lo siento, doña Lorena, pero voy a tener que poner una queja con la dueña del edificio. Claro. Nada más viste que mi cocina empezó a tener éxito y nos quieres poner el pie. Por entienda, una cocina como esta nos pone en riesgo todos. ¿Riesgo? Ni que fuera con unos improvisados. ¿Qué pasó, doña Lorena? ¿Ahora sí se le quemaron los frijoles? ¡Incluso se me quemaron los frijoles! ¿Pusiste mal el tubo de la ventila? ¡Se tapó, Germán! Ya de mis huevitos rancheros mejor ni hablamos, ¿verdad? ¡Adiós! Ay, no, te pasas por Terete. Por tu culpa, doña Lorena se quedó sin su cocina económica, ya ni la muela. Ni me digas, Jorge, es tan rico que guisaba. Sí. Lo bueno es que todavía tenemos al taquero de la esquina. Sí. Oye, y cambiando de tema, ¿a poco no este colchón está como para dormir como reyes? Mira, cuajado, cuajado. Simón, luego, luego, siente el soporte en las lumbrares. Me se le ocurre, me se le ocurre. Si quiere ese colchón se lo vendo, pero no me lo vaya a robar. Por favor, nunca en mi vida me interesaría en algo que tenga que ver con un por diosero. Vámonos, Arturo. Ese colchón está mejor que el nuestro, flaquita. Ese colchón está mejor que el nuestro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.